Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero, por ponerlo bonito, File Settings, vamos a ver, Apariencia, Darkula, Darkula viene de Drácula, por si no habéis caído, y Dark, que es oscuro. Y luego, Editor, Font y Editor, ¿vale? No Code Editing ni General, la fuente del Editor, ahí le podéis cambiar tamaño, 12, músico, 24, un poquito mejor, ¿vale? Venga, segundo programa, que no toquéis nada ahora, uff, qué gente, new Python File, le voy a llamar, como ya he hecho el área de rectángulo, voy a hacer el área de... Triángulo de una chorrada. Venga, va. Primero, un comentario que diga lo que hace, área de un triángulo, luego, pido datos, ¿qué diferencia entre base igual la int, input, introduce la base y... y esto. Vale, int y float son tipos de datos, int se refiere a números enteros y float a números decimales, ¿vale? ¿Qué tiene más sentido poner, int o float? Porque tú vas a querer calcular la... el área de cualquier triángulo, con una base que pueda tener decimales, ¿vale? Ahora, si te pido la edad, pues ya sería int, porque no tiene mucho sentido, ¿vale? No como las madres, ¿cuántos años tiene? No, tiene 36 meses. Bueno, base, altura, hace la cosa, como dice Rosalía, con altura, ¿vale? Si podéis copiar y pegar, tarda y menos. Que luego hay fallos por copiar y pegar. Bueno, todos los programas tienen tres partes. Introducción de datos, cálculo... que sería área igual a base por altura partido 2, esto no lo tengo que explicar, ¿no? Bacilato tecnológico, bien, ¿no? Base, altura y área son variables, ¿vale? En otros lenguajes hay que declararlas, en este no. Ya veremos C++, algunos verán C++ en... ¿Dónde van los ingenieros y los físicos? Ah, y un físico y un matemático que no se va a programar, como eso no se concibe en el mundo real, ¿vale? No se concibe. De hecho, hay un podcast que escucho, que es Coffee Break, que hay un profesor de la Universidad de Málaga, que es, espérate, en matemático, físico y catedrático en informática, o algo así, liado, ¿vale? Las tres cosas. Es las tres cosas a la vez, dice tú. ¿Hace algo más? Pues sí, hace podcast, o sea que da tiempo. El tío tiene las tres, doctor en matemática, doctor en física, tiene licenciatura en matemática y luego es informático también, y la clase de... Cálculo y... Introducción, cálculo y salida de la información. Pues, print. Esto es una cosa nueva que yo no conocía de... de Python, pero tú tienes que poner F porque se refiere a una variable. Luego tienes que poner el área es y luego entre llave el nombre de la variable. Área. Ya está. Funciona o no. Vamos a ver. Ya está bien. Yo hago cosas que funcionan. Si funciona está bien y si no funciona está mal. Punto. No hay más. Hay uno o cero. Los informáticos somos así. ¿Vale? A ti no... No es una pizza que tú estás más caliente y te la comes menos caliente. No. O está o no está. Yo la quiero perfecta siempre. Yo no. Esto. Si no está bien escrito y perfecto no funciona. Así es. Ya está. Fuera. No. Bueno. Esto está medio... ¿Para qué sirve el qué? La F para decirle que tiene un formato. Que hay una variable detrás metida aquí. ¿Vale? Pero... Pero... Otra cosa. Otra cosa. ¿Para qué sirve? Para que tú lo entiendas. Eso sirve así porque el que ha hecho el lenguaje dice yo sé que ponerlo para que haga esto. Punto. No hay ninguna explicación lógica. No. No tiene nada. No. Ese es el problema que quiere... Que quiere... No. ¿Por qué print es imprimir? Porque el tío podría haber puesto ahí paquita el chocolatero. Pero no. Ha puesto print y bueno. Vamos a poner... Pero hay cosas que no tienen tanta lógica. Y que cambian de un lenguaje a otro. Dice ¿Esto por qué es así? Yo porque el tío que es el lenguaje. Que suele ser tío. Ha dicho que es así y punto. Yo en mi lenguaje y me lo... Cuando quiero. Y punto. Venga. Base 3. Artura 4. Va bien, ¿no? Voy a probar con un número decimal. 5... En la coma decimal es el punto.